¿Qué es el contacto permanente con los chicos? ¿Qué es el contacto permanente con los chicos? Que se pueda conformar un estatuto, una dirigencia y de ahí poder sacar provecho en distintos aspectos que nos pueda brindar el Estado provincial para que las escuelas de fútbol sigan creciendo. Que puedan tener su torneo, su selección y otras ideas que van surgiendo y que queremos llegar a conformar. Esto nos va a llevar un poco de tiempo, pero bueno, nos da la posibilidad de arrancar por lo primero que es unirse, presentar los proyectos y luego diagramar una comisión para poder empezar a trabajar seriamente. ¿Cuántas son las escuelas que ya están, digamos, trabajando en esta Unión Europea? Estamos hablando de 48 instituciones. Tenemos escuelas de fútbol desde La Quiaca, Abrapampa, Maimara, Humahuaca, Deyuto, Fraile Pintado, Libertador General San Martín, San Pedro, Ledesma, Perico y Carmen. Como así también más de 16 instituciones de acá de Capital. Entonces estamos contentos porque, bueno, el entusiasmo y las ganas de trabajar está de parte de cada una de las instituciones. ¿Para ver la manera también si hasta el fin de año se puede conseguir los subsidios para que las escuelas que se vieran afectadas? Esta pandemia que, dicho sea de paso, tuvo la consecuencia de afectar a distintos rubros, gastronómico, hotelero y, en este caso, la disciplina deportiva, en su momento los gimnasios. Ahora nosotros, las instituciones de las escuelas de fútbol, vamos a ver si el Estado provincial puede brindarnos alguna ayuda económica o muy bien desde la parte de recursos materiales, porque sabemos que para trabajar con los chicos en la disciplina necesitamos mucha demanda de material y también eso sería una gran ayuda para que nosotros, en cuanto se pueda de a poco volver con las actividades, poder brindarles a los chicos una mejora en el trabajo.